Castigo negativo, cuando oigamos castigo negativo parece que es el castigo horrible, el castigo malo y al final castigo negativo, siempre que oigamos castigo negativo tenemos que pensar en términos de un castigo que niega algo Castigo negativo Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio, episodio número 37 de Mi perro educado Ya sabes que en este espacio ayudo a personas como tú a conseguir que sus perros sean el miembro más educado de la familia Yo soy Manuel de Grand Service y voy a estar durante los próximos minutos acompañándote En el episodio de hoy vamos a tratar un tema controvertido y un tema bastante polémico que por otro lado va a dar bastante juego y es cómo castigar a tu perro, ni más ni menos que este tema tan comprometido, tan controvertido Y nada más, decirte, quédate hasta el final porque como sabes al final voy a estar compartiendo contenido extra muy especial Además os voy a poner un ejercicio para que hagáis entre todos o para que hagamos entre todos y todo esto va a ser al final Primera pregunta que os quiero hacer ¿Qué consideráis que es un castigo para vosotros? Cuando oís la palabra castigo, ¿en qué pensáis? Nunca físico, buenas tardes José Luis, nunca físico Es algo que le desagrada, Noemí, venga va Algo que le produce dolor Casa rural, Loli, ¿verdad? Era el nombre Diferentes respuestas Aislarlo de los demás, Padilla Eso es un tipo de castigo, muy bien Yo para definirlo así de una manera que nos sirva para todos Digamos que un castigo podría ser una estimulación Que aumenta la probabilidad de no ocurrencia de una respuesta O que buscamos con esa estimulación que presentamos Inhibir cierto comportamiento de nuestro perro ¿Vale? Hasta ahí pues, oye, bien Yo creo que más o menos con esta definición Podemos entendernos todos ¿No? Luego, entonces ¿Por qué castigamos a nuestros perros? ¿Por qué castigamos a nuestro perro? Pues bueno, básicamente Para evitar que haga algo, ¿verdad? Muy bien Aquí tendríamos que empezar Lógicamente A hablar y a entender Qué tipos de castigos hay, ¿vale? Y esto es algo que tenemos que tener muy presente Hay como dos tipos de castigos Uno sería el castigo positivo Y el otro, el castigo negativo ¿Os suena todo esto? Esto es algo que es un poco lioso Y vamos a entrar así muy por encima En temas de conductismo Para que quede claro Castigo negativo Cuando oye que hemos castigo negativo Parece que es el castigo horrible El castigo malo Y al final el castigo negativo Siempre que oigamos castigo negativo Tenemos que pensar en términos De un castigo que niega algo Castigo negativo Niega algo, ¿vale? Por aquí hemos visto algunos comentarios Ahora no recuerdo que lo ha puesto Pero varias personas Que decía Aislamos al perro Aislamos al perro Por ejemplo, pues esto podría ser Un castigo negativo Que es privarlo Negarle, por ejemplo Nuestra compañía, ¿no? Eso es un castigo negativo Tú haces algo mal Y entonces yo pues cojo Y te aíslo Te niego de mi compañía Podríamos estar hablando En términos de castigo negativo En cambio Un castigo positivo Es un castigo Que da algo malo Que aparece algo del ambiente Que da algo malo Por ejemplo Oye, un grito Un tirón Cualquier cosa Digamos que se aplica Para que el perro Deje de hacer algo Pero es algo que es En principio Es algo que es desagradable Es algo que no le gusta A nuestro perro O a las personas Por ejemplo Para que lo entiendáis mejor Castigo negativo Para un niño Sería Presenta las notas en casa Está todo suspendido Y su padre dice Bueno, pues muy bien Como que has suspendido todo Voy a coger La consola de videojuegos Y te la voy a retirar Durante un mes O te la voy a retirar Hasta que traigas Con aprobados Te niego Que tengas la consola ¿De acuerdo? Se va entendiendo esto Y un castigo positivo Sería muy diferente Sería El niño llega Con las notas malas Todas suspendidas Y el padre coge Le pega un tortazo Le cruza la cara Esto es un castigo positivo Fijaros que hay dos tipos De castigo Pero los dos castigos Son para una cosa Y es para inhibir Un comportamiento Es para que no haga Algo mal hecho En este caso Nuestro niño Que es sacar buenas notas Quiere inhibir El comportamiento De no estudiar Llevado a los perros Podría ser Inhibir el comportamiento De ladrar Inhibir el comportamiento De yo que sé De mordisquear De pelearse De romper cosas ¿Vale? Fijaros Una cosa que tenemos Que tener clara A la hora de educar A nuestros perros O educar a nuestros hijos Incluso ¿No? Y ahora os quiero hacer Una pregunta Porque ya que hablamos De castigos Deberíamos hablar De refuerzos ¿Vale? Si va quedando alguna duda Me lo ponéis En los comentarios ¿Qué es para vosotros Un reforzador? Un refuerzo Esto es algo también Importante de manejar Tenemos que tener En cuenta ¿No? A la hora de educar A nuestros perros A nuestros hijos ¿No? Incluso a nosotros mismos Reforzadores Si estamos trabajando En equipo En nuestra empresa Reforzadores ¿Qué sería un reforzador Para vosotros? Vamos a ver Dice José Elícer Nunca maltrato Muy buenas José Por supuesto Por supuesto Estamos completamente En contra Aquí desde el canal Y entiendo que Todos los que estáis En la comunidad En contra Por supuesto Del maltrato Vamos a ver ¿Por qué se llama Castigo positivo? Si realmente es negativo Un tirón de orejas Es porque Tienes que pensar Esther En términos De negativo Da algo malo Perdón Positivo Da algo malo Negativo Quita algo bueno Es un poco Lioso de entender Este concepto Pero es una terminología Que es así Es como Bueno Como está explicado Desde la psicología Conductista ¿De acuerdo? O sea Piensas en términos En términos Castigo negativo Niega algo bueno Castigo positivo Pone algo malo ¿Vale? Y de esta manera Lo vas a entender Venga Vamos a ver Ya tenemos respuestas Por aquí Miguel Un refuerzo Una caricia Oh muy bien Perfecto Un premio Noemí Un premio cuando hace Algo bien Que antes hacía mal Perfecto Muy bien Eso sería un refuerzo ¿Vale? Vamos a ver Víctor Premiarlo con cariño Todo esto en base al refuerzo Perfecto Pues vamos a decir Entonces que un refuerzo Es una estimulación Que aumenta La probabilidad de ocurrencia De una respuesta ¿No? O sea Fíjate que nuestros perros Aprenden Por asociación Al menos La asociación Es uno de los mecanismos De aprendizaje Para los perros Y por supuesto Para las personas Entonces Cuando nuestro perro Asocia Un evento A una estimulación Yo hago algo Y recibo algo Yo hago por ejemplo Te doy la pata Y me das un premio Pues estamos reforzando ¿No? Hay una contingencia ahí De dar la pata Con algo agradable ¿No? Entonces pues evidentemente Lo que estamos haciendo Es cuando damos el premio Pues estamos reforzando Ese comportamiento De dar la pata Pero en cambio Si nuestro ¿Vale? Estamos reforzando Un refuerzo Siempre es para Generar comportamiento O aumentar Probabilidad de ocurrencia De un comportamiento ¿De acuerdo? Muy importante Y un castigo Y esto lo que tenemos Que tener claro Es pues precisamente Todo lo contrario Es para inhibir Para inhibir Un comportamiento O para disminuir La probabilidad De ocurrencia De un comportamiento Así que si yo no quiero Que dé la pata Y por ejemplo Cada vez que da la pata Por decir algo Eso es una chorrada Pero para que lo entendáis Yo cojo Y lo guardo a mi perro En un cuarto oscuro Pues evidentemente Va a haber una asociación Entre dar la pata Y algo que no le gusta ¿No? Estoy utilizando Un castigo Negativo ¿Vale? Eso es un castigo Negativo Lo estoy negando De mi presencia ¿De acuerdo? Entonces pues Bueno básicamente ¿Es efectivo? Ahora una pregunta reflexiva ¿Es efectivo castigar A nuestro perro? ¿Qué os parece a vosotros? ¿Está bien castigarlo? ¿Está mal? ¿Es efectivo? ¿Hay ventajas Con castigar A nuestro perro? Hoy día hay Pues bueno Diferentes corrientes ¿No? De adiestramiento De educación canina Tenemos el tradicional Básicamente El adiestramiento Tradicional Pues se basa En castigos negativos Castigos positivos Se basa también Pues en En refuerzos negativos En refuerzos positivos Luego tenemos En el otro extremo El adiestramiento Pues la tendencia De adiestramiento Positivo ¿De acuerdo? El adiestramiento positivo Propiamente dicho Es un tipo de adiestramiento Que solo tiene en cuenta Reforzar O sea Buscar la probabilidad La probabilidad De ocurrencia De las conductas Que nosotros Pues que a nosotros Nos interesan ¿No? Que queremos que nuestro perro Elicite Y lo hace en base Pues evidentemente De refuerzos positivos De refuerzos agradables ¿Eh? Muy bien Luego en el castigo positivo Ahí se contempla Evidentemente El castigo En el adiestramiento positivo Se contempla La modalidad De castigo negativo Que es de negar Algo que el perro quiere Pero no se contempla Por supuesto La modalidad De castigo positivo Que sería Castigar al perro De una manera Digamos Más aversiva ¿No? De darle algo malo De darle pues gritos De darle tirones De darle pues Un golpe físico Por ejemplo Esto evidentemente Se obvia Y luego pues tenemos Otras corrientes De adiestramiento Que van más Por el medio Al final No tenemos De hecho Las técnicas Las herramientas Al final Yo siempre digo Que no son Ni buenas Ni malas Sí que podemos Hacer un buen uso O un mal uso De acuerdo Entonces yo creo Que es muy importante Decidamos utilizar La metodología Que decidamos utilizar Que realmente Lo hagamos De una manera Respetuosa Y efectiva Que aquí muchas veces Es donde nos Es donde nos perdemos Porque empezamos A aplicar Castigos Y refuerzos Y cosas Sin sentido Que no nos están Llevando Hacia A conseguir El objetivo Que queremos conseguir Nos están orientando Al logro De acuerdo Entonces es importante Hacer las cosas Con cabeza Independientemente De la metodología Que utilicemos O sea que este Este directo No es tanto Para predicar O ya haz las cosas De una manera O haz las cosas De otra manera O sea con una metodología O con otra metodología Sí que es Para que tomes Conciencia Para que entiendas Que hay una serie De herramientas Una serie de técnicas Que puedes Implementar Que puedes utilizar Y que por supuesto Es muy importante Que lo hagas De la manera Adecuada No al tuntún ¿Vale? Porque si lo haces Al tuntún Pues normalmente No vas a conseguir Ese resultado Que estás esperando ¿De acuerdo? Entonces ¿Es efectivo Castigar a lo que iba? Pues mira Lo que pasa Normalmente Es que La tendencia General Entre el tutor El guía El propietario De un perro Que no es experto En educación O en adiestramiento Es que Primero castigamos O primero castiga Sin que el perro Sepa lo que tiene que hacer Entonces ahí Le estás metiendo Una información muy negativa Y estás metiendo Además Estás deteriorando Bastante el vínculo Porque al final Hay una comunicación Que no fluye Entre tú y tu perro ¿No? Porque lo castigas Por hacer algo Y tú te crees Que está entendiendo Por qué lo castigas Pero él en realidad No está entendiendo Ni de lejos Porque lo estás castigando Y lo único que estás haciendo Es deteriorar el vínculo ¿Vale? Y ya hablamos De castigo negativo De castigo positivo Del tipo de castigo Que sea Entonces voy a lo de siempre Una parte muy importante De los procesos de educación Y esto es algo Que en todos nuestros programas Está en la base Es lo primero Que tocamos Es la comunicación Con nuestro perro Esa comunicación bidireccional Que él entienda De una manera entendible Para él Que es lo que nosotros Esperamos Que haga ¿Vale? Porque si no Si él lo ha entendido Tú ya puedes castigar Que es para que En su mente Me estás agobiando No entiendo nada ¿No? Entonces Normalmente Si no tenemos conocimiento Precisamente Al aplicar el castigo Pues estamos En muchos casos Deteriorando el vínculo ¿Vale? A mí me gusta mucho Orientar Todos los procesos De educación De una manera En la que Creamos un entorno Adecuado Para que Se dé el acierto Para que nuestro perro Entienda Lo que ha de hacer Esto es muy importante Y aquí pues ya podemos Hablar desde Modificaciones En el ambiente Por ejemplo En nuestra casa Para que no rompa cosas Y aquí voy Se me ocurre ahora mismo Cuando te estoy explicando esto Un ejemplo clarísimo Y es el llegar a casa Y hay cosas rotas Y entonces Nuestro perro Hostia Bueno Nuestro perro Hay cosas rotas Nosotros llegamos a casa Si no hay una historia Previa de aprendizaje No hace nada Se pone contento Porque nos ve Pero Lo que pasa es que Llegamos a casa Y hay cosas rotas Entonces que Entramos en frustración ¿Verdad? Nos frustra porque Digamos que No se ha cumplido Nuestra expectativa Que era Oye Me voy a ir De casa Dejo aquí A mi cachorrito Y cuando llego Oye La mar de contentos Todo el mundo Y nos vamos a Dar un paseito Lo que pasa es que Tu expectativa Se ve pues Completamente Frustrada O truncada Porque llegas a casa Hay cosas rotas Hay pipis por el suelo Tú te enfadas con él Y lo riñes ¿No? Y lo castigas ¿No? Con la finalidad De inhibir ese comportamiento De que otra vez No rompa cosas Pero el problema Que tienes aquí Que estás teniendo aquí Es que tu perro No está haciendo Y esto sería tema De otro directo La asociación directa Entre por qué tú Le estás castigando Y lo que quiere que haga ¿No? O sea Y lo que tú quieres que haga ¿Vale? No se da ese aprendizaje Al final ¿A dónde iba? Tú lo que tienes que procurar Por ejemplo Es hacer las modificaciones Ambientales En tu casa Para que no te rompa cosas ¿No? Entonces es como que El medio ambiente Está actuando Como un agente educativo Y estás pues Ya presentando unas bases Pues para el aprendizaje Sin error Por ejemplo ¿No? Siempre que podamos ¿Y cómo modificas El medio ambiente? Pues el medio ambiente En tu casa Para que no te rompa cosas Pues oye Pues le diseñas Un espacio En el cual Pues no tenga acceso A romper cosas Que no tiene que romper Y en cambio Le dijas La estimulación Ambiental La estimulación adecuada Pues sus juguetes Y sus historias Para que él vaya Aprendiendo a romper Fíjate como Eso lo estoy poniendo Un ejemplo Para que entendáis ¿No? Para que entendáis Un ejemplo de Aprendizaje sin error Oye Está aprendiendo A estar solo en casa Porque he hecho Las modificaciones Ambientales adecuadas Para que él Rompa sus juguetes O se estimule Con sus juguetes Adecuados Pues para romper Para disquear Y para pues al final Cubrir esa necesidad Que tiene De mordisquear Por ejemplo Esto lo podríamos Llevar a Prácticamente A cualquier ámbito De la educación De nuestro perro Es muy importante Que antes de castigar Seamos conscientes Pero no desde Nuestra mente Lógica humana Sino desde La mente del perro Ha entendido Lo que tiene que hacer Sabe lo que tiene que hacer Porque si hay una base De comprensión De lo que tiene que hacer Y lo está haciendo mal Ahí podríamos empezar A discutir Si es acertado Castigarlo o no Por haber hecho algo mal Pero desde luego Para mí Ya no hay punto De discusión Si es que el perro No está entendiendo Qué hacer Si por ejemplo Tú lo estás sacando A pasear por la calle Y empieza a ladrar A otros perros Es pues Típico comportamiento reactivo Y él no ha entendido Que no tiene que ladrar Y lo empiezas a castigar Ahí lo único que vas a hacer Es hacer más grande El problema que estás teniendo ¿Vale? En algún caso Puede ser que inhibas Temporalmente respuesta Pero evidentemente Eso pues se va a tomar Otras direcciones Ese problema Porque estás Estás digamos Actuando sobre el síntoma No sobre lo que provoca El síntoma ¿Vale? Son cosas complejas Pero al final Realmente Son cosas que tenemos Que manejar Y tenemos que Que tener en cuenta ¿De acuerdo? Entonces pues Lógicamente Necesitas unas Buenas bases De comunicación Con tu perro Para realmente Poder tener Ese perro Bien educado Que se porta bien Que no ladra Cuando no tiene que ladrar Que no se pelea Que puedes pasear Con él Con la correa extensada O que cuando lo llamas Acude a tu llamada ¿De acuerdo? Entonces venga va Dicho esto ¿Qué os parece? ¿Cuál es La mejor forma De Sería El mejor castigo Que se puede Aplicar En un perro ¿Cuál sería? ¿Qué os parece? Después de todo Lo que os he dicho A ver Os voy a hacer pensar ahora ¿Cómo hacen ellos? Vale José Luis dice ¿Cómo hacen ellos Cuando se humillan? Vale Aquí necesitaríamos Ver De qué situación Estamos hablando Pero hoy día Tenemos Otros tipos Otras maneras De castigar al perro Que es lo que Estoy explicando ahora Que son pues Maneras alternativas También Lo compro Que hay que educarlo Perfecto Antes de castigar Por supuesto Hay que educarlo Por supuestísimo Siempre educar Al ancha Solo reforzar Que lo haga positivo Y no hacer caso A lo negativo Vale Muy bien Bueno Veo que vais La mayoría En la línea De solo reforzar Las cosas positivas Si habéis estado Atentos O habéis Participado Desde el principio Del directo Yo os he dicho Que había un Tipo de castigo Que se trataba De negarle Algo que quería Yo os he puesto El ejemplo Del niño Que llega Con las notas A su casa Todos suspensos Y el padre Le quita la consola De la playstation Lo está castigando ¿Vale? Es un castigo Negativo Un castigo Que niega algo Que el perro Quiere Que el niño Quiere ¿Vale? Entonces Este mismo Tipo de castigo Es el que nos vamos A centrar hoy ¿Vale? Y es el que Se está utilizando Hoy en día En todos los procesos De adiestramiento Positivo Que es Por ejemplo Tú haces algo malo Pues yo te niego Algo que tú quieres ¿Vale? Y eso no implica Pues ningún daño físico En principio No debería implicar Ningún daño psicológico Si se aplica bien Simplemente es Pues por ejemplo Te dejo pues Un time out ¿No? Pues te dejo Solo un momento Y ya está ¿No? Hay una consecuencia ¿No? Tú me muerdes las manos Pues muy bien Yo me voy Por ejemplo A otra habitación Y te quedas tú solo ¿De acuerdo? Hay una contingencia ¿No? Entre morderme las manos Y yo Tú me muerdes las manos Y yo me aíslo de ti ¿No? O te dejo aislado Te dejo solo ¿Vale? Sería este tipo de castigo Del que os quería Hablar hoy ¿De acuerdo? Al final En algún momento A ti te va a interesar Inhibir un comportamiento De tu perro ¿Vale? A ti te va a interesar Inhibir ese comportamiento Siempre que lo hagas De una manera amistosa O una manera Digamos Respetuosa Está perfectamente Ok Que tú lo hagas Inhibir un comportamiento Que no sea de dar ¿Vale? Ahora otra cosa Que podemos entrar Es en cómo tú Quieres inhibir Ese comportamiento ¿De acuerdo? Y bien antes de seguir Quiero poneros La experiencia Porque os voy a hacer Hacer un ejercicio Quiero que estéis muy atentos Ahora En base a todo lo que os he explicado Y algo que dice Una alumna mía Rosario Antes de entrar En el programa Que entró En uno de los programas online Lo que decía ¿Vale? Entonces quiero que Estéis muy atentos Porque luego os voy a hacer Preguntas Sobre cómo estaba intentando Actuar ella Y no pongo este vídeo Para que se le juzgue Sino simplemente Para que Todos aprendamos ¿No? Porque al final Ella decía Oye He probado una serie de cosas Hice esto Hice lo otro Y entonces Nada me funcionaba ¿No? Nada me funcionaba Y bueno Quiero que Haceros pensar Que estéis atentos A lo que va a decir Para que podamos Darnos cuenta Llevar todo En la teoría Que os he estado explicando Pues en En un ejemplo En un caso práctico Así que vamos allá Vamos Este Llamarlo Y a veces Lo reñíamos A veces yo probaba Adentro de casa Y dejarlo ahí Un rato Como en penitencia Como la otra vez Te decía Le tirábamos No a pegarle Pero si lo asustábamos Con algún Un palo Para que Razongándolo Reñéndolo Porque la gente También se enojaba Claro Digo que Su perro Quería Ladraba a la gente Y como que los amenazaba No tenías una Una reacción Ante el perro No lo podíamos Entonces todo ese tipo De cosas No nos daba resultado Encontré Y bueno Me parecía que Que eran Muy buenos los videos Pero también me di cuenta Que los videos Este Así como sueltos Como que yo hacía Los ejercicios Pero como que No me daban Los resultados Que yo esperaba Era llevar Un proceso Con un hilo conductor Exactamente Entonces ahí Me di cuenta De que bueno Que debería De tratar De entrar En algún En algún programa Y bueno Y la verdad Que estoy reencantada Con el de tirar De la cuerda Ya prácticamente Vale Os habéis dado cuenta Ha hecho mención A dos intentos Que hizo Antes de entrar En el programa Para que su perro No ladrase A las personas ¿Qué tipo De castigo Estaba intentando Utilizar Rosario Para inhibir Ese comportamiento De que su perro No ladrara Vale Al final Entró en el programa Y empezó a hacer Las cosas de otra manera La pudimos guiar Tuvimos la suerte De poderla guiar Y entonces pues Le enseñamos A solucionar El comportamiento De ladridos Hacia personas Pues desde Otro punto de vista Muy diferente A castigar a su perro Pero ella nos dice Intenté retarlo Intenté pues Como amenazarlo Y no me funcionó Y luego Intenté también Aislarlo Lo dejábamos En un sitio Para que reflexionase Creo que hice Algo así Y tampoco Me funcionó Aquí hay dos preguntas Una es ¿Qué tipo de castigo Estaba utilizando En cada situación? Y otra pregunta Vale Castigo positivo Natalia Zate Castigo positivo Casa Lola Muy bien Castigo positivo Era cuando lo amenazaba Porque le daba algo malo Y castigo negativo Sería cuando Lo aislaba Lo negaba De su compañía Digamos O lo aislaba En un sitio ¿De acuerdo? Pero ¿Por qué no funcionaba Esto para Rosario? ¿Por qué no funcionaba Para Rosario? Bueno Por muchas cosas Pero básicamente Cuando nos falla Tanto el castigo Incluso el refuerzo Hemos dicho que un refuerzo Es para aumentar La probabilidad de ocurrencia De un comportamiento O de una conducta Y el castigo Es para inhibir Un comportamiento O para disminuir Probabilidad de ocurrencia O intensidad En un comportamiento Muchas veces Nos falla Porque No lo estamos Aplicando En el momento justo Que tiene que ser Aplicado Tanto el refuerzo Como el castigo Va a destiempo El perro El perro Necesita que haya Una contingencia Directa Entre el estímulo Y el refuerzo Si no Entre su conducta Perdón Y el refuerzo O el castigo Si pasa Igual Uno o dos segundos Ya vas tarde No asocia Te asocia a otra cosa Entonces Os digo Claro No es tan fácil No es tan fácil Vamos a ver Realmente es muy fácil Y de verdad Os quiero animar Que todos los que estéis Teniendo ahora mismo Problemas con el comportamiento De vuestro perro Estáis ante una oportunidad De oro Para poder solucionarlo Pero La realidad Es que Si no tienes los conocimientos O si no tienes a alguien Que te acompañe Pues vas a estar dando Palos de ciego Al final es como Oye Ir en bicicleta Es fácil ¿Verdad? Pero si no sabes ir Es muy difícil ¿No? Pues es algo parecido Conducir un coche Es fácil Pero si no sabes conducir Es muy difícil A educar a tu perro Es lo mismo De verdad Chicos Chicas Estáis ante una oportunidad Muy buena Para Yo sobre todo Lo que quiero con estos directos Es que toméis conciencia De que Las cosas hay que hacerlas De una manera No es cuestión De hacer pruebas De ver Dos tutoriales Y pensar que ya tenemos El conocimiento Para educar a nuestro perro Y luego Por supuesto Aplicaslo del tutorial Y no te funciona ¿Por qué? Porque no estás siguiendo Un programa estructurado ¿Vale? Pero de verdad No es tan difícil Simplemente es Seguir ese programa Hacer las cosas bien Y vale mucho la pena ¿De acuerdo? ¿Por qué se equivoca Tanto la gente Al educar al perro? ¿No? ¿Por qué no consiguen Pues que el perro Acuda a la llamada Que no rompa cosas Que no ladre Cuando tiene que ladrar Que no haga pis En donde Por medio de casa El cachorro Pues al final Es básicamente Por el destiempo Porque no hay Un timing adecuado No hay una sincronización Adecuada Entre lo que tú quieres Reforzar Y lo que ha sucedido O sea Tu perro por ejemplo Se sienta Se pone de pie Y tú le das un premio Cuando se pone de pie Y estás enseñándole A que se ponga de pie Tu perro se sienta Pasa un rato Bosteza Y le das un premio Por decir algo Y le estás Reforzando Que bostece Que se siente Y siempre No somos capaces A no ser que estemos Entrenados A no ser que hayamos Entendido esto No estamos siendo capaces De reforzar En el momento adecuado Ahí le metemos Un lío en la cabeza Al perro Pero un lío increíble Esto es lo que suele hacer Que todo el proceso De aprendizaje No se dé Como nosotros Esperamos que se dé ¿De acuerdo? Así que de verdad Cualquiera es capaz De entrenar a su perro De educarlo 98% De los perros Son educables Por el dueño Simplemente Hay que entender Estos conceptos Y hay que saber Cómo manejarse con ellos ¿De acuerdo? De una manera Que nuestro perro Lo entienda Bueno, espero que os haya servido Todo esto Antes, si no estáis suscritos Dejarme comentarios Dejarme comentarios Explicándome Que os ha parecido el directo Si tenéis alguna duda Que queréis resolver Algún tema Que queréis que toque Y nos vemos mañana Chao, chao Fuerte abrazo Chao, chao Chao, chao